Liturgia de las Horas Laudes, Martes del Tiempo de Navidad Segunda Semana del Salterio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo que se nos ha manifestado Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo que se nos ha manifestado Vengan, adorémoslo Igno Estrella nunca vista se aparece A los remotos magos orientales Y al juzgar de los fuegos celestiales Otra lumbre mayor los esclarece Nacido Sacro Rey se les ofrece Con nuevas maravillas y señales Para que reverentes y leales La obediencia le den como merece Parten llevados de la luz y el fuego Del fuego de su amor Luz que los guía Con claridad ardiente y soberana Subió al trono de Dios El pío ruego Y llenos de firmísima alegría Vieron la luz de Dios por nube humana Gloria y lo ores por la eternidad Tribútense a la Santa Trinidad Amén Salmo 42 Antífono Envíame Señor tu luz y tu verdad Hazme justicia Oh Dios Defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Señor Dios mío ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envíame Señor tu luz y tu verdad Cántico de Isaías Antífono Protégenos Señor Todos los días de nuestra vida Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar Hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Sollozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos Como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando Como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo Se consumen Señor Que me oprimen Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días De nuestra vida Salmo 64 Antífona Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos Nos abruman Pero tú Los perdonas Dichoso el que tú Eliges y acercas Para que viva en tus atrios Que nos saciemos De los bienes de tu casa De los dones sagrados De tu templo Con portentos de justicia Nos respondes Dios Salvador nuestro Tú Esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas Los montes Con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes El estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto De los pueblos Los habitantes Del extremo del orbe Se sobrecogen Ante tus signos Y a las puertas De la aurora Y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces sin medida La acequia de Dios Va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna Los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año Con tus bienes Las rodadas de tu carro Resuman abundancia Resuman los pastos Del páramo Y las colinas Se orlan de alegría Las praderas Se cubren de rebaños Y los valles Se visten de mieces Que aclaman Y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Dios Tú mereces Un himno En Sion Lectura breve Isaías capítulo 4 Aquel día El vástago del Señor Será joya y gloria Fruto del país Honor y ornamento Para los supervivientes De Israel A los que queden en Sion A los restantes En Jerusalén Los llamarán santos Serán inscritos Para vivir en Jerusalén Responsorio breve Se postrarán ante Él Todos los reyes Se postrarán ante Él Todos los reyes Todos los pueblos Los servirán Y todos los reyes Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Se postrarán ante Él Todos los reyes Cántico evangélico Antífono Tres son los regalos Que ofrecieron los magos Al Señor Al Hijo de Dios Al Gran Rey Oro Incienso Y mirra Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tres son los regalos Que ofrecieron Los magos Al Señor Al Hijo de Dios Al Gran Rey Oro Incienso Y mirra Aleluya Preces Celebremos La misericordia De Cristo Que ha venido Al mundo Para que la creación Se viera liberada De la esclavitud De la corrupción Y pudiera entrar En la libertad gloriosa De los hijos de Dios Seguros pues De este amor Que Dios nos tiene Digamos Por tu nacimiento Líbranos Señor De todo mal Tú Señor Que existiendo Desde siempre Has querido Asumir Una vida nueva Al hacerte Hombre Renuévanos A nosotros Por el misterio De tu nacimiento Por tu nacimiento Líbranos Señor De todo mal Tú Que sin dejar De ser Dios Como el Padre Quisiste hacerte Hombre Como nosotros Haz que nuestra vida Alcance su plenitud Por la participación En tu vida divina Por tu nacimiento Por tu nacimiento Líbranos Señor De todo mal Tú Que al venir Al mundo Has querido Ser luz De los paganos Y maestro De todos los hombres Haz que tu palabra Sea antorcha Para nuestros pasos Por tu nacimiento Líbranos Señor De todo mal Palabra de Dios Que te hiciste carne En el seno De María Virgen Y viniste al mundo Dígnate Habitar siempre Por la fe En nuestros corazones Por tu nacimiento Líbranos Señor De todo mal Con el deseo De que la luz De Cristo Ilumine A todos los hombres Y que su amor Se extienda Por toda la tierra Pidamos al Padre Que su reino Venga a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Que quisiste Que tu hijo Tomara Nuestra misma carne Mortal Para manifestarse A los hombres Haz que al Contemplarle Exteriormente Igual a nosotros Nos vayamos Transformando Interiormente A imagen De él Que vive Y reina Contigo Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén 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 Gracias.